¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! Así amaneció este miércoles el Ministerio de Penitenciarías y los alrededores de Miraflores. Familiares de privados de libertad de todo el país se acercaron hasta Caracas a denunciar la crisis que hay en la Penitenciaría General de Venezuela ubicada en el Estado Huarico. El día sábado nos encontrábamos en la Penitenciaría General de Venezuela y con la desesperación de que queríamos entrar fuimos y lo que hicimos fue encontrarnos con los funcionarios del CONE, recibir golpes, maltratos físicos y verbalmente. A mí mira cómo me golpearon la cara, a mujeres embarazadas golpearon a una, le cartieron un brazo. Hemos sido rechazadas por todo el mundo. El gobernador nos dijo que me iba a una solución a las 4 de la tarde del día del martes y esperamos hasta las 11 de la noche y no nos dio ninguna respuesta. El terminal fue cerrado ayer, no permiten ni la entrada de la gente de Caracas para allá ni la salida de San Juan para acá. Entonces, ellos piden paz y no preservan el derecho a la vida. Lo que estamos viviendo nosotros le puede pasar a cualquiera porque no tenemos Estado de Derecho. Aquí no se respetan las leyes. Aquí es el único país donde tú eres culpable hasta que demuestres que eres inocente. Entonces, por favor, escúchenos. Escúchanos, son nuestros hijos, son nuestros esposos, son nuestros hermanos, no son los perros de la calle. Manifestantes denunciaron que más de 10.000 personas entre reos y familiares se encuentran secuestrados desde hace 8 días cuando tanquetas militares rodearon la PGB y no permitieron salir a los visitantes. Desde entonces cortaron todo suministro de insumos e inclusive el agua. Para que ingresen al penal los alimentos, los medicamentos necesitan agua. Esos niños están deshidratados. Nuestros pacientes, nuestros internos, nuestros familiares cada día se van desvaneciendo porque la comida de ellos se les está dando a la gente que está allá adentro. Y también le prestan apoyo al gobierno cuando están en sus elecciones, le ponen mesas a los presos para que voten por todos. Se benefician de ello, entonces ahora mira todo lo que él quiere masacrarlo. Ustedes como prensa, vayan a ver en carne propia eso, no lo van a dejar ver porque el gobierno no le permite. ¿Cómo cree Maduro que con este revocatorio que viene, el apoyo popular lo va a tener? Este revocatorio que viene lo tiene que perder. Exigieron respuesta por parte del gobierno de Maduro, pues aseguran que en los últimos años se ha agudizado la crisis penitenciaria. ¡Gracias!